Hola, buenas, soy Elena Fuentes de Masoanalítica, estamos en Pharmaforum presentando nuestras novedades este año. Nosotros somos una distribuidora en la cual llevamos diferentes tipos de marca, Butchi, Butchi Glass Huster, Sista, Kismitsu y también acompañado de sistemas de PharmaTex y Pullout. Para ello, este año, las novedades que hemos podido traer han sido el liofilizador, que es de Butchi, un sistema de liofilización completo, de manera que podemos tener viales tanto como balones. Aparte de esto, podemos ver el sistema de Butchi Glass Huster que nos aportarán para la parte industrial o la parte de reactores de laboratorio. Y con ello también queremos completar nuestro típico sistema de Butchi de evaporación al vacío, en el cual somos los pioneros y llevamos esta marca durante muchos años. La experiencia en la feria ha sido muy satisfactoria, ya que hemos podido contactar con diferentes tipos de clientes y poder enseñar nuestros equipos a clientes tanto que ya teníamos en nuestro listado que nosotros conocíamos, como a nuevos clientes y poder agrandar un poco nuestra agenda.